A 16 años de prisión por el delito de complicidad fue condenado Axel Eduardo Villalobos Martínez, alias Hippie, y a 25 años, Wilber Ernesto Carranza Cabrera, alias El Chino, por ser el autor material del asesinato del camarógrafo Samuel Rivas. Así, lo determinó en el fallo el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. La Fiscalía General de la República aseguró que después de más de tres años del asesinato, se hizo justicia. 25 años de cárcel para el sujeto que disparó, 16 años de cárcel para el sujeto que colaboró con este sujeto. Entraremos en un análisis para verificar si la pena es la adecuada o no, ya que la representación fiscal había solicitado la pena máxima, que eran los 30 años de prisión. Las pruebas periciales, documentales y testimoniales robustecieron la tesis de la Fiscalía. Así, se confirmó que estos dos sujetos le arrebataron la vida a Samuel Rivas el pasado 16 de noviembre de 2017. La defensa de uno de los criminales aseguró que apelará a la decisión del juez por encontrar error de derecho. Específicamente en el caso del ciudadano Axel Eduardo Villalobos Martínez, hay un fallo con un error de derecho, porque si aplica la complicidad no puede pasar de la mitad a la mitad de la pena. Así es de que hay un error matemático en cuanto a la pena. Y hay fallos constitucionales dentro del proceso que la juez procesalmente los quiso avalar. ¿De qué vamos a recurrir? Sin embargo, la Fiscalía sostiene que con las pruebas presentadas queda claro que Axel Eduardo Villalobos colaboró con Wilber Ernesto Carranza, quien le disparó a Rivas, y que 16 años de sentencia puede ser analizado para verificar si era o no merecedor de más pena. Este sujeto colaboró con el que disparó. 16 años la representación fiscal considera que puede ser objeto de análisis para verificar si en realidad era merecedor inclusive de más pena. Fiscalía también concuerda que la familia de Samuel Rivas reciba al menos 20 mil dólares en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a raíz del asesinato. Realmente lo que se solicita es una responsabilidad civil simbólica. En este caso habíamos solicitado 10 mil dólares porque considerábamos los daños morales más que todo que había ocasionado en los familiares de la víctima. El fallo escrito de la vista pública se entregará el 23 de enero y en él se determinará en qué centro penitenciario cumplirá la pena impuesta. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.